Hoy tengo una sorpresa para ti. Soy tu amigo Nando Presagios, iluminando tu camino. A partir de este mes, el sol comienza a radiar a través de todos nosotros con su energía. Pero hoy descubriremos el reto que cada uno debe llevar a cabo para que en esta primera semana no solo se vuelva todo este mes, sino día, hora y semana sea parte de tu vida. Inicio contigo y con ustedes, signos de fuego, Aries. Tenemos la carta del sol. Estás regido con la luz, la voluntad y la fuerza que transmite en ti para que cada vez seas mejor. Deja a un lado el ego. Deja a un lado los sueños banales. Admítete que también eres una persona que necesitas de los demás y que tú no puedes conseguir las cosas por sí solo. Para ti, Leo, tenemos el seis de discos o el seis de oros. Este tarot está representado por la Mesopotamia. Y a ti te está diciendo que en este momento, Leo, estás incrédulo. Que te gustaría vivir una vida de la cual no te sientes tan merecedor. Que tus capacidades por ahora no son tan fuertes porque has dejado que tus sueños la vivan los demás, más no tú. El recordatorio trabaja en ti y cree en ti. Para Sagitario tengo, por supuesto, el tres de copas. Esta es una carta que a ti te está indicando. Que debes salir, viaja, conoce, descubre. No necesitas depender de nadie. No necesitas ser el muégano para que las personas te acepten o con las que puedas salir, disfrutar y reír. Tú puedes estar en tu casa solo, con una copa de vino, con una copa de ese licor que a ti tanto te guste, pero siempre recordando que eres tú la persona que debe hacerse feliz y que no dependes de nada ni de nadie. Para los signos de agua, piscis, cáncer y escorpio. Y entonces comienzo contigo, cáncer. La carta que te sale justamente es el cinco de copas. Es una carta que habla de melancolía, de sueños y de recuerdos. Y justamente porque estás por iniciar tu cumpleaños, el sol entra en tu casa, en tu casa uno, donde te va a dar el inicio de todo y el comienzo de nada. ¿Por dónde quieres empezar para que tu vida cambie? Ya es el momento de que dejes a un lado la tarea de los demás y que vivas la tuya cáncer. Para ti, escorpio. Tenemos la carta, por supuesto, nueve de copas. Has estado melancólico, recordando el pasado, añorando sucesos de los cuales sabes perfectamente que ya no volverás a vivir. Ahora mismo tu vida está girando intensamente y de lo único que te das cuenta es que nada es para siempre ni que nada sigue de la misma manera ni de la misma forma. Anímate a ver algo más. Disfruta tu vida, escorpio. Para ti, Pisces, tengo la carta, el cambio, la transformación, el dos de discos. En este momento las oportunidades se avivarán, las noticias llegarán, tu suerte comenzará. Pero ojo, no seas como un gallito que todo el tiempo quiere presumir y las gallinas se le van. Ten en mente que ahorita tu imán va a aumentar y va a crecer. Vas a ser tomado en cuenta en juntas, reuniones, en relaciones, nuevas amistades e incluso también el amor llegará a tu vida si tú te lo propones y ya te encuentras sano. Vámonos con los signos de tierra, Virgo, Tauro y Capricornio. Y comienzo contigo, Tauro. Bueno, tienes una de las cartas que justamente te está hablando de asuntos legales que estás a punto de resolver y también de firmas, acuerdos y documentos que están pendientes. Ahora debes de poner orden, de cuidar mucho lo que dices, con quién te reúne, las palabras. Recuerda que las palabras tienen poder y si tú no las manifiestas como deben ser, desafortunadamente puede escucharse de otra manera o puede sentirse de otra forma, incluso herir. Debes de tener mucho cuidado, Tauro. Vámonos contigo, Virgo. ¡Guau! Para Virgo este mes es el de la sorpresa. El árbol de la vida. Siete potencias, siete energías se unen y se fusionan contigo. Ahora llegó el momento de la transformación. ¿Qué deseas? Pídeselo a Dios y verás que Él te lo hará realidad. Vámonos con los amigos Capricornio. Pero, híjole, Capricornio por ahora está en un lapso de problemas, situaciones complicadas, incluso familiares, temas de infidelidad que saldrán a la luz, realizadas y hechas. Entonces yo lo que te recomiendo Capricornio es que seas muy cauteloso, muy prudente y que sepas manejar la situación porque llegas a ser violento Capricornio. Manifiéstate de otra manera, busca la tranquilidad, busca el equilibrio y busca la paz. Deja de llevarte por los comentarios de los demás y sobre todo, no dejes que todos opinen sobre las decisiones que quieres llevar a cabo. Vámonos con los signos de aire. Libra, Géminis, Acuario. Iniciamos contigo, Géminis. Y esta primera semana está regida la luna nueva. Así que estás de suerte. Haz promesas, peticiones al universo. Haz plegarias porque Él te está escuchando. Y justamente te sale la carta del universo. Es la carta de la luz. Los cuatro elementos están contigo. Así que llévatela suave, relájate, disfruta, viaja, juega la lotería, vete al casino, vete al cine, a un buen restaurante. Haz todo lo que quieras, Géminis, porque lo tienes a tu favor. Vámonos con Libra. Libra justamente está en un proceso de ruptura en toda su vida. Te estás dando cuenta que las cosas no son como tú las planeabas, ni las querías, ni las soñabas. No existe un mundo real. Y en este momento, el velo de Isis se te está quitando de los ojos. Y deberás de tener carácter para confrontar y darte cuenta que los que se decían ser tus amigos, pues eran enemigos. Quienes decían amarte, solo te estaban utilizando. Ahora te vas a encontrar con ese lado de la moneda con el que no querías. Para mis queridos Acuario. Bueno, deben tener mucho cuidado con la relación. Acuario, autoridades, jefes, personas de poder. Llevarles la contra no es necesariamente la mejor idea. Hay que ser audaces, hay que ser inteligentes, capaces, pero sobre todo, saber capotear estas situaciones y circunstancias. Porque al final, quien puede perder todo, eres tú, Acuario. Así que en este momento, controla tus emociones, estás un poco irritable, bájale tu humor. Y sobre todo, conéctate con personas que a ti te van a favorecer y te van a ayudar de una manera sorprendente. Así que bueno, pues estos son mis recomendaciones, presagios, que yo te doy a ti, a través de las estrellas que iluminan mi camino para darte esta información. ¿Quieres conocer y quieres saber más? Escríbeme aquí abajo, difunde, explícame, hazme preguntas, pero sobre todo, búscame, porque en mí tienes ese amigo que siempre te va a orientar. Soy Nando Presagios, y aquí y ahora, yo te doy el poder para que tú sigas siendo quien quieres ser.